Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno pues comencemos, el problema dice, determine la magnitud del momento de la fuerza, ya nos dan la fuerza en forma de vector, que sería f igual a 300i menos 200j más 150k newtons, con respecto al eje X, entonces vamos a calcular el giro que produce esta fuerza con respecto a este eje X, vamos a comenzar con lo que es el diagrama de cuerpo libre, entonces dibujamos nuestro plano cartesiano, eje X, eje Y, eje Z, a continuación vamos a hacer un bosquejo de la figura, en este caso tenemos una tubería, así que vamos a hacer el bosquejo de esta tubería, ¿no es cierto?, que tendríamos la siguiente. Muy bien, a continuación vamos a dibujar las fuerzas, ¿sí? En este caso solo tenemos una fuerza, que es la fuerza F, que ya sabemos que en forma de vector es 300i menos 200j más 150k newtons, ¿no es cierto? El siguiente paso va a ser identificar los diferentes puntos, tenemos tres puntos, el punto O, el punto A y el punto B, ¿no es cierto? Entonces vamos con el punto O, el punto O representa el origen, ¿no es cierto? Cuando es el origen no se pone coordenadas, porque el origen es 0i más 0j más 0k, ¿no es cierto? El siguiente punto sería la coordenada del punto A, eso yendo en forma alfabética, ¿sí? Podemos empezar con el punto B, no hay ningún problema. Entonces la coordenada del punto A sería 0.3i más 0.4j más 0.k metros, ¿por qué? La posición de un punto siempre partimos desde el origen y nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto A, no es cierto? Porque estoy calculando la posición del punto A. Me muevo esta distancia que es de 0.3, ¿no es cierto? Es por eso que es 0.3 en Y. Y hace referencia al eje X, J hace referencia al eje Y y K hace referencia al eje Z, ¿no es cierto? Entonces ya sé que es 0.3i, ¿y por qué es positivo? Porque desde el origen yo hago este movimiento en el eje X. Como me estoy acercando hacia el eje X, yo digo que esta posición es positiva, porque me acerco hacia el eje X, ¿no es cierto? Ahora me quedaría en este punto. Ahora, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto A? Desde el último punto donde me quedé, yo me muevo esta distancia que sería de 0.4, es por eso que es 0.4J, J hace referencia al eje Y. ¿Y por qué es positivo? Porque desde el último punto donde me quedé, yo me muevo así en el eje Y, ¿no es cierto? Al hacer este movimiento en el eje Y, yo me estoy acercando hacia el eje Y. Como yo me acerco hacia el eje Y, este valor es positivo. Listo, ahora, desde el último punto donde me quedé, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto A? Ya llegué al punto A, entonces no me muevo en el eje Z, por eso que es 0K. Y metros, porque todas estas distancias son en metros, ¿no es cierto? Lo mismo vamos a hacer para el punto B, ¿no es cierto? Desde el origen, ¿cuánto me muevo en el eje X para llegar al punto B? Sería 0.3Y, ¿no es cierto? Positivo, porque me estoy acercando hacia el eje X. Ahora, desde el último punto donde me quedé, ¿cuánto me muevo en el eje Y para llegar al punto B? Me muevo toda esta distancia que sería de 0.4, ¿no es cierto? 0.4J, y es positivo, porque hago este movimiento en el eje Y, ¿no es cierto? Estaría aquí, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto me muevo en el eje Z para llegar al punto B? Desde el último punto donde me quedé, yo me muevo en el eje Z, esta distancia que sería de 0.2K, ¿no es cierto? ¿Y por qué negativo? Porque desde el último punto donde me quedé, yo hago este movimiento en el eje Z, ¿no es cierto? Al hacer este movimiento en el eje Z, yo me estoy alejando del eje Z, ya que el eje Z positivo está hacia arriba, pero yo me estoy yendo hacia abajo. Entonces, cuando yo me alejo del eje Z, yo digo que esta posición es negativa. Perfecto, ¿no es cierto? Ya tenemos la posición de los tres puntos. A continuación, vamos a identificar lo que es el eje, ¿no es cierto? En este caso, estamos viendo el momento con respecto a un eje. En este caso, me pide con respecto al eje X. Entonces, yo debo calcular el vector unitario del eje X, porque voy a calcular el momento o giro con respecto a este eje X, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que el vector unitario del eje X estaría aquí, paralelo al eje X, ¿no es cierto? ¿Por qué le puse la flecha en este sentido? Porque no me especifica el ejercicio. Si simplemente me dice que sea respecto al eje X, entonces, yo asumo que es el eje X positivo, salvo que aquí el enunciado dijera lo contrario. Entonces, pues por eso que la flecha apunta hacia el eje X. Cuando la flecha apunta hacia el eje X, yo digo que este vector unitario va a ser positivo, ¿no es cierto? Ahora, vamos a entender cómo va a ser el giro, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar lo que es aquí la regla de la mano derecha, ¿no es cierto? Colocamos, voy a tratar de explicar lo mejor posible. Colocamos aquí nuestra mano, ¿no es cierto? Nuestra mano derecha, ¿sí? Entonces, con el pulgar, el pulgar vamos a apuntarlo hacia esa dirección, ¿no es cierto? Con la mano abierta, el pulgar vamos a ponerlo en esa dirección, apuntarlo hacia acá. Y luego vamos a cerrar los otros cuatro dedos. Al cerrar los otros cuatro dedos, ¿cómo se cierran los dedos? Si hacemos de manera correcta, se estarían cerrando en este sentido, ¿no es cierto? Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, este giro, al hacer este giro, va a ser positivo, ¿no es cierto? Entonces, si el valor sale positivo, significa que el giro es en este sentido. Y si sale negativo, significa que es hacia el otro lado. Listo. A continuación, para encontrar el momento de una fuerza con respecto a un eje, yo necesito primeramente el vector unitario del eje, que ya está de manera aquí gráfica. Ahora necesito un vector posición. Un vector posición desde cualquier punto del eje, hacia cualquier punto de la fuerza. En este caso, ¿cuál es un punto del eje? Cualesquiera, ¿no es cierto? Podemos coger de aquí el punto de aquí, un punto de aquí, un punto de aquí, un punto de aquí, pero siempre vamos a coger el punto más sencillo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto más sencillo que yo conozco de este eje X? Sería el origen. ¿Por qué? Porque sus coordenadas son 0I, 0J y 0K. ¿Sí? Entonces, siempre voy a coger el punto más sencillo, que en este caso siempre va a ser el origen. Para este caso, ¿no? Siempre va a ser así. Entonces, desde el origen, voy a trazar un punto, voy a trazar un vector hacia la fuerza, hacia un punto de la fuerza. De la fuerza ya es muy diferente. Yo no conozco ninguno de estos puntos, pero sí conozco un punto de esta fuerza, que sería el punto donde está actuando, que sería el punto B. Como es el único punto que conozco, necesariamente tendría que trazar un vector posición. Desde un punto del eje, que sería el origen, que es el más sencillo, hacia el punto B, que es el único punto que yo conozco de esta fuerza, ¿no es cierto? Entonces, trazamos el vector posición B. Y aquí, yo me equivoqué. Vamos a tachar esto. No es el vector unitario. Ojo, no es vector unitario, es el vector posición. ¿Sí? No es vector unitario. Y listo. Con esta aclaración, nuestro diagrama estaría completo. Vamos a comenzar con lo que es el desarrollo. Nuevamente, repito, no es vector unitario B, sino es vector posición. El vector unitario es simplemente para el eje. Siempre solo para el eje, ¿ya? Muy bien. Vamos a comenzar con el desarrollo, ¿sí? Entonces, el primer paso va a ser el cálculo del vector unitario del eje X. Entonces, recordemos, el eje X, el eje Y y el eje Z ya tienen vectores unitarios preestablecidos. Es decir, que nosotros debemos tenerlos en nuestro formulario, en el caso de tenerlos o saberlos de memoria. Son súper sencillos. Por ejemplo, para el eje X, positivo va a ser el siguiente. El vector unitario en el eje X va a ser igual a Y más 0J más 0K. ¿No es cierto? ¿Por qué? Primeramente, como es paralelo al eje X, hablamos de la componente Y. Aquí no está escrito ningún número. Se sobreentiende que a la izquierda de la Y está el 1, ¿no es cierto? Y como es el eje X, significa que en el eje Y y en el eje Z sería 0. Por eso va 0 y 0. ¿Y por qué es positivo? Porque yo le puse la dirección, la flecha, hacia el eje X positivo. Si lo hubiera puesto hacia el otro lado, aquí sería menos Y, ¿no es cierto? Si fuera el vector unitario del eje Y, sería Y y K serían 0, y simplemente aquí iría J. Y si fuera vector unitario en el eje Z, sería Y y J serían 0, y K se quedaría con el 1, ¿no es cierto? Pero bueno, son otros casos, otros videos. Muy bien, ya tengo el vector unitario del eje con respecto al cual yo voy a calcular el momento, ¿no es cierto? Ahora voy a calcular el vector posición B, ¿no es cierto? Necesito un vector posición trazado desde el eje X hacia un punto de la fuerza. Este vector yo debo calcularlo. ¿Cómo se calculaba un vector posición? Sencillo, ¿no es cierto? Vamos a recordar, un vector posición es igual, entonces yo conozco el punto inicial y el punto final de este vector. Entonces para calcular el vector posición se hace una resta. Una resta entre ¿qué? Punto final, donde está la flecha, menos punto inicial, donde empieza el vector. Recuerden que cuando calculamos el momento con respecto a un eje, este vector posición, ojo, el vector posición siempre va a partir del eje y siempre va a terminar en la fuerza, ¿sí? Muy bien, entonces aquí está, donde termina este vector posición sería el vector B, que sería el punto B, ¿no es cierto? Menos el punto inicial, que sería el punto O, que representa el origen. Reemplazamos datos, ¿no es cierto? Y hacemos la respectiva resta. Con esto yo sé que el vector posición B ha sido 0.3i más 0.4j menos 0.2k metros. Muy bien, ya tenemos el vector unitario del eje X. Ya tenemos el vector posición, nuevamente hago la corrección aquí. No es vector unitario, sino es vector posición, ¿sí? Ya tengo esos dos datos. A continuación voy a comenzar a calcular el momento respecto al eje X. Entonces, el momento respecto al eje X va a ser igual. Esta fórmula nunca va a cambiar en el orden. El vector unitario del eje, en este caso el eje X, por el producto punto del producto cruz, ¿de cuál? Del vector posición, en este caso el vector posición B, producto cruz con la fuerza, ¿no es cierto? Los tres son en forma de vectores. Reemplazamos datos. El vector unitario del eje X ya lo teníamos. El vector posición del punto B, el vector posición B, perdón, ya lo tenemos aquí, lo habíamos calculado. Esto en metros, ¿no es cierto? Y la fuerza en forma de vector que ya nos la daba el ejercicio, que era 300i menos 200j más 150k newtons, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se resuelve todo esto? Con una matriz. ¿Cuál es esa matriz? La siguiente. Es una matriz de 3x3, ¿sí? Tres filas, tres columnas, ¿no es cierto? Entonces, en la primera fila va el vector unitario. Siempre va en este orden. En este caso, solo cogemos los coeficientes, es decir, los valores numéricos. Aquí no está escrito, pero se sobreentiende que está el 1. Y aquí sería 0 y 0 para la primera fila. Para la segunda fila va el vector posición. Sin las componentes, es decir, sin la I, sin la J y sin la K. Sería 0.3 positivo, 0.4 positivo y menos 0.2, ¿no es cierto? Con su propio signo bajamos estos coeficientes. Lo mismo para la fuerza, sería 300 positivo, menos 200 negativo y 150 positivo. Resolviendo esta matriz, tendremos lo siguiente. ¿Cómo se obtuvo esta siguiente parte? Vamos a resolver, ¿sí? Primeramente, vamos a recordar algo muy importante. Para resolver esta matriz, el libro utiliza un método súper sencillo. Por ejemplo, vamos a encontrar siempre tres multiplicaciones de este tipo, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a encontrar estas multiplicaciones? Primeramente, a esta fila, solo a la primera fila, le vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal. A la primera columna, a la segunda columna y a la tercera columna. Solo a la primera fila. Me explico. Por ejemplo, para nuestro primer caso, al 1, una línea vertical y una línea horizontal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál se está eliminando? El 1. Este 1 pasa acá. Este valor siempre va a ser positivo. En este caso, el 1 es positivo. Y luego multiplico en cruz. De izquierda a derecho, el número que está arriba por el número que está abajo. 0.4 por 150. Menos. Siempre voy a poner menos. Ahora multiplico al revés. De derecha a izquierda. Es así mismo, el número que está arriba por el número que está abajo, ¿no es cierto? Siempre con sus propios signos. ¿Sí? Listo. Esto, para la primera columna de la primera fila. Vamos a hacer lo mismo para la segunda columna de la primera fila. Entonces, línea vertical y línea horizontal, ¿no es cierto? ¿Cuál se está eliminando? El 0, ¿no es cierto? En este caso, esta segunda columna siempre va a ser negativo. En este caso es 0. Y negativo, esto es por regla. Este de aquí va a ser positivo. Este de aquí va a ser negativo. Y este va a ser positivo. ¿Por qué? Por regla. Si no se olviden de eso. Y multiplicamos de izquierda a derecha el número que está arriba por el número que está abajo, ¿no es cierto? Obviamente, de los que no fueron tachados. Sería 0.3 por 150. Ahora, menos. Aquí incluso me he equivocado yo, ¿no es cierto? Aquí no es 0.2. Sería menos 0.2. Aquí, ¿no es cierto? Esto en este caso, menos 0.2 porque sería el de la derecha, el número de arriba de la derecha por el número de abajo que sería 300, ¿no es cierto? Y ahora, para el tercer término, así mismo, para la tercera columna de la primera fila, ¿no es cierto? Línea vertical, línea horizontal. Este 0 de acá, es decir, el tercer número siempre va a ser positivo. Es por eso que aquí está más, ¿no es cierto? Ahora resolvemos una multiplicación de izquierda a derecha. El número que está arriba, 0.3 por el número que está abajo que es menos 200. Menos, este menos siempre va a estar al presente. Menos, ahora al revés, de derecha a izquierda, 0.4 por 300, ¿no es cierto? Y listo, así es como se obtuvo esta parte. Recordemos nuevamente algo muy importante, son errores que yo cometo. Aquí es menos 0.2, ¿correcto? Y este es el vector posición B, no es vector unitario, ¿sí? Muy bien, con estas correcciones vamos a seguir desarrollando el ejercicio, ¿sí? Bien, entonces resolvemos toda esta multiplicación con esta resta, toda esta multiplicación con esta resta y toda esta multiplicación con esta resta, ¿no es cierto? Entonces, al resolver todo esto, ¿qué tenemos? Todo esto da 20. Aquí no importa lo que haces adentro, como aquí está el 0, todo esto por 0 va a dar 0, lo mismo para este término. No importa lo que salga aquí, multiplicado por 0 va a dar 0, ¿no es cierto? Simplemente este es el único cálculo que sale 20, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que el momento con respecto a un eje, siempre vamos a obtener un escalar. El resultado va a ser un número, es decir, no un vector, un número. Siempre vamos a obtener como resultado un número, que en este caso ya sabemos que es 20 positivo, ¿no es cierto? El momento con respecto al eje X es igual de 20 N por metro. Recuerden que la fuerza estaba en N y la distancia estaba en metros, ¿no es cierto? Es por eso que quedan al final estas unidades. Y como salió positivo, significa que el giro es en este sentido, ¿sí? Y bueno amigos de YouTube, no se olviden de estas correcciones. Nuevamente, es el vector posición B, ¿no es cierto? Y aquí no es 0.2, es menos 0.2. No va a afectar el cálculo, pero igualmente para que lo tengan presente. Y ahora sí amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenido en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.